Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Bueno, pues vamos a dar inicio. Lo que quiero compartir esta noche, bueno, ante todo quiero agradecer la invitación a este seminario que realmente nos ha dado muchos conocimientos y ha sido una plataforma que nos ha encaminado a actualizarnos y sobre todo a tener una idea mucho más clara de trabajos que se hacen en otros lugares, como en otros países, como lo que hemos visto anteriormente. Estoy muy agradecida por la invitación y bueno, vamos a entrar de lleno con el tema de regeneración endodóntica. Es un tema muy bonito, muy interesante y que ha tenido muchos avances tecnológicos en muy corto tiempo. Esto ha hecho que constantemente haya cambios en cuanto a los protocolos que se han realizado para realizar este tipo de procedimientos. Por lo cual vamos a echar como un vistazo general acerca de cuáles son los tratamientos que se hacen, lo que se ha hecho y sobre todo hacia dónde nos podemos encaminar a realizar este tipo de procedimientos. Y bien, sabemos que la endodoncia nos ofrece retos diarios debido a la anatomía compleja que nos podemos enfrentar día a día. Sabemos que no es fácil lidiar con un sistema de conductos radiculares que puede llegar a presentarnos dificultades en cuanto a la limpieza y la conformación. Sin embargo, realizando los procedimientos de manera adecuada podemos obtener resultados óptimos y sobre todo en casos o aquellos casos en donde de repente pensamos que tenemos alguna dificultad en cuanto al pronóstico de los dientes. Si nosotros realizamos correctamente nuestros protocolos de limpieza y desinfección y sobre todo tenemos los conocimientos necesarios sobre cómo manejar este tipo de situaciones, podemos darnos cuenta que dientes que parecían perdidos pueden tener un pronóstico a largo plazo muy bueno y sobre todo una supervivencia mucho mayor. Sobre todo tratándose de pacientes jóvenes que puedan tener dientes con lápiz inmaduro, dientes necróticos. También es importante conocer que los avances tecnológicos pues nos han ayudado a lidiar con situaciones clínicas que también nos ofrecen diversos retos y esto ha permitido que gracias a los avances en la metalurgia podamos realizar tratamientos con resultados predecibles. Uno de los retos más importantes a los que nos podemos enfrentar es una situación de trauma. ¿Por qué? Porque precisamente situaciones de este tipo pueden llegar a presentarse en pacientes jóvenes en donde es frecuente que puedan llegar a presentar fracturas que muchas veces no son fáciles de tratar y que muchas veces como en este caso pueden llevar ya a la extracción debido a que no es posible que se pueda realizar una restauración adecuada. Sin embargo, otro de los retos más importantes independientemente del tipo de restauración es el hecho de que en pacientes jóvenes que pueden tener trauma pues se puede llegar a interrumpir el desarrollo de la raíz y sobre todo necrosar el tejido pulpar y por lo tanto detener el desarrollo natural del diente. Es por eso que se ha implementado este tipo de procedimientos y nosotros debemos tener un conocimiento sobre todo en cuanto al diagnóstico para que con base en eso podamos realizar el tratamiento adecuado y evitar errores de procedimiento. Si nosotros tenemos un diente con una pulpa vital, el tratamiento de elección es una terapia vital pulpar que consiste en un recubrimiento pulpar o una pulpotomía ayudándonos de materiales como por ejemplo MTA o Biodentine que son actualmente hoy por hoy los mejores materiales que tenemos en cuanto al sellado y que nos van a ofrecer un excelente resultado. Pero si nos encontramos con una pulpitis irreversible o una necrosis pulpar, pues aquí va a variar un poco el plan de tratamiento ya que dependiendo del estado de desarrollo pulpar y también del estado natural del tejido que se encuentra dentro de ese espacio, pues vamos a determinar el tratamiento a realizar. Surge la regeneración endodóntica en un intento precisamente de tratar de generar tejidos dentro de un espacio que previamente pues está vacío debido a que el daño provocado a la culpa pues obviamente hace que este tejido se necrose y ya no cumpla con sus funciones naturales de seguir promoviendo tanto la formación del diente como la función natural como la sensibilidad que podamos llegar a tener. Entonces la ingeniería de tejidos pues es una alternativa que nos permite restaurar, mantener y reemplazar las funciones biológicas de los tejidos. Para que esto suceda se necesitan tres factores importantes y que son indispensables para poder realizar estos procedimientos que son el hecho de tener presentes células madre, de tener factores de crecimiento que den las señalizaciones necesarias a estas células madre y también tener andamios que funcionan a manera de matrices biológicas que nos ayuden a que las células que estamos generando con gracias a la señalización de estos factores de crecimiento puedan permanecer en el sitio en donde queremos que se regenere un tejido. Ahora, en cuanto a los nombres que se le han dado a este tipo de procedimientos, bueno, tenemos revascularización, revitalización, regeneración o endodoncia regenerativa. Se hizo una sugerencia de llamar a todos este tipo de procedimientos independientemente del nombre como REPS para englobar todos estos tratamientos que no son más que procedimientos biológicos que nos van a ayudar a reemplazar estructuras perdidas como dentina, como estructuras radiculares y también células del complejo pulpo dentinario. Esto en dientes que presenten apice inmaduro y que tengan una necrosis pulpar. Ahora, ¿por qué yo estoy nombrando el nombre regeneración y no revascularización? Bueno, pues de acuerdo a Wang, lo que sucede cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos es crear un ambiente que es favorable para que haya una migración celular que se presenta desde el área apical hacia el espacio del conducto radicular por medio de un coágulo sanguíneo que nosotros vamos a generar. Esto va a dar como resultado que haya una nueva formación de tejidos muy parecidos a cemento, a ligamento periodontal, hueso y dentina y también algunas veces a pulpa, pero no necesariamente quiere decir que va a haber una generación de vasculatura en este espacio y por lo tanto vamos a denominarlo como procedimientos de regeneración o regeneración endodóntica. Ahora, dependiendo del estado de desarrollo pulpar y del grado, del estado pulpar, más bien, y del desarrollo radicular, vamos a determinar el plan de tratamiento a realizar. Es decir, si nosotros tenemos un diente que ya tiene formado más allá de dos tercios del lápice o de la formación radicular y solamente tenemos un foramen apical abierto y el nervio o la pulpa está vital, pues aquí el procedimiento de elección es una apexogénesis, una terapia pulpar vital sin ningún problema. En estos casos no conviene realizar tanto procedimientos de regeneración porque una de las dificultades que podemos llegar a tener es que estos dientes pueden ser susceptibles a fracturas. Entonces, si ya tenemos una suficiente longitud radicular como en este caso, pues es más conveniente realizar una terapia vital pulpar o, si está necrótico, realizar procedimientos como tapón apical de MTA para poder regenerar y para poder generar sobre todo un cierre apical. No así en los casos en donde tenemos evidentemente una pérdida de hueso importante, una necrosis pulpar, incluso aquí se presenta con un tracto sinuoso, el lápiz está muy abierto, no se ha terminado obviamente de formar la raíz, las paredes son sumamente delgadas. En estos casos sí optaríamos por realizar un procedimiento de regeneración y como lo vamos a ver a lo largo de esta charla, vamos a ver que son tratamientos que pueden tener resultados muy predecibles y sobre todo ayudar a que estos dientes puedan permanecer en boca en un mayor tiempo, darle un mayor tiempo de vida y que pacientes jóvenes no pierdan órganos centrales prematuramente, ya que también es importante considerar que son pacientes que no han terminado su crecimiento craneofacial y por lo tanto en una extracción a una edad temprana, pues nos puede generar otro tipo de problemas protésicos y que puedan llegar a dificultar este tipo de tratamientos de restauración, tanto por cuestiones estéticas como para cuestiones emocionales y psicológicas del paciente. Entonces lo más conveniente es tratar de mantener estos dientes. Ahora, dentro de las características comunes para que puedan realizarse procedimientos de regeneración, es importante que sepamos realizar un correcto diagnóstico. Esto lo podemos hacer con pruebas de sensibilidad, con oximetría de pulso o flujometría láser Doppler, que nos van a ayudar a determinar realmente si existe o no vitalidad dentro de ese conducto. Y también es importante que podamos comprobarlo, ya sea con toma de radiografías, con CONVIM y con este tipo de alternativas como la flujometría que nos ayudarían a determinar si existe o no vitalidad dentro del conducto. Si nosotros tenemos estas características de necrosis, pulpar, evidencia de un ápice inmaduro, falta de desarrollo radicular, paredes sumamente delgadas, entonces es cuando podemos emplear estas estrategias. Ahora, ¿qué es lo que nos puede llevar a una interrupción en el desarrollo de la raíz? Bueno, principalmente tenemos una situación de trauma que ocupa un 34%. Esto, obviamente, al momento en el que el paciente sufra un traumatismo en un estado de desarrollo, puede necrosar la culpa y por lo tanto interrumpir el desarrollo. Otras situaciones que también lo pueden llegar a provocar es la presencia de alteraciones de desarrollo como el dense vaginatus o densivaginatus y la presencia de caries y yatrogenias que podemos llegar a provocar nosotros como dentistas. Insisto, si no hacemos un correcto diagnóstico, podríamos incluso equivocar el plan de tratamiento y un diente que podría manejarse como con una terapia vital pulpar, la podríamos confundir y esto podría ser reprimental en cuanto al pronóstico de estos pacientes. Sobre todo porque si se pueden manejar de una manera convencional con una culpa normal, pues no tendríamos que emplear este tipo de estrategias porque no es necesario. Ahora, para que nosotros nos podamos o podamos tener una guía acerca de qué procedimientos de acuerdo al estado radicular, podemos guiarnos con la clasificación de Patterson, que es una clasificación que nos dice más o menos el estado de desarrollo radicular y de acuerdo al grado de desarrollo es como lo va clasificando. Si tenemos menos de dos tercios de la raíz, entonces sería el grado uno y así hasta el grado cinco en donde ya tenemos una formación radicular completa con un ápice completamente cerrado. Bueno, en casos, por ejemplo, en la clasificación número uno y número dos, en donde tenemos evidentemente un ápice muy abierto, paredes delgadas, no tenemos una formación radicular más allá de dos tercios de la raíz, en estos casos podríamos emplear procedimientos de regeneración. Si ya tenemos más de dos tercios de la raíz, pero solamente tenemos un ápice o un foramen apical muy abierto, en este caso aplicaríamos tratamientos de apexificación. Ahora, anteriormente estos procedimientos se manejaban con largos periodos de recambios de hidróxido de calcio. Esto era que los pacientes acudían a una consulta, se realizaba la colocación de hidróxido de calcio y cada determinado tiempo que podría llegar a ser hasta seis meses, se hacía un recambio, se hacía una comprobación con una lima muy pequeña para verificar si había o no ya cierre apical y si se verificaba con esta lima y notábamos que ya había un cierre apical, entonces se procedía a obturar. Sin embargo, este tipo de procedimientos se observó que a lo largo del tiempo, en largos periodos de hidróxido de calcio dentro del conducto, podrían llegar a provocar fracturas radiculares porque la dentina se veía debilitada. Por lo tanto, se modificó este tipo de procedimientos y ahora se introdujo la utilización o el uso del MTA como tapón apical. Shabahang, en el 99, hace un reporte de casos en donde se puede llegar a utilizar este tapón de MTA como una barrera a nivel apical y la función que este realizaba, este MTA, pues consistía en la disociación de iones calcio y de iones hidroxilo. En este caso, los iones calcio, al interactuar con los tejidos periapicales y con células de tejidos periapicales, provocaban señalizaciones necesarias que ayudaban a que estos dientes pudieran llegar a formar un tejido mineralizado alrededor del material. Este fue probablemente el primer caso que yo realicé con tapón apical cuando estaba estudiando en el posgrado, en donde me enfrenté a un diente necrótico, evidentemente con una lesión periapical, pero con una muy buena longitud radicular. En este caso, hice el tapón apical y debido a que era muy amplio este foramen, hubo una extrusión del material. Pero a pesar de eso, después de un año de seguimiento, pude observar que en la parte superior del MTA, del tapón de MTA, hubo un cierre apical y formación de un tejido mineralizado. Hay que recordar que estos casos necesariamente tienen que ser reforzados a nivel del tercio medio, debido a que estos dientes podrían ser susceptibles a fracturas. Entonces, es importante que una vez que se realiza la obturación del tercio apical, utilicemos resinas que últimamente han habido resinas de última generación que están reforzadas y que permiten una muy buena adhesión a las paredes del conducto y que por lo tanto, nos pueden llevar a reforzar estas paredes, evitando riesgos de fracturas. Ahora, uno de los primeros doctores que introdujeron la regeneración en endodoncia es el doctor Nigar Osby y él hablaba de el efecto que podía tener un coágulo sanguíneo dentro del conducto radicular. Lo que él quería observar era cuál era el efecto que podría tener y qué es lo que podría llegar a formarse cuando teníamos un coágulo dentro de este espacio. Él observó dentro de sus investigaciones que podía llegar a formarse un tejido conectivo fibroso. No había una reparación como tal, sin embargo, este tejido conectivo fibroso ocupaba el espacio radicular y esto era por medio de la formación de un coágulo sanguíneo como primer paso en la reparación del tejido pulpar dañado. Se ha observado que esta vascularización va a permitir que haya un influjo de células madre y estas células madre pueden facilitar la regeneración. Dentro de los primeros reportes publicados acerca de procedimientos de revascularización que se llamaban en este momento, fue un reporte de Iguaya en el 2001 en donde pudieron observar que en dientes necróticos que tenían incluso la presencia de un tracto sinuoso, al realizar este tipo de procedimientos podían generar un tejido y por lo tanto reportaron que la pexogénesis podría ocurrir incluso en dientes con pulpa necrótica. Banch y Martin Troub en el 2004 realizan otra publicación en donde otro premolar que tenía un tracto sinuoso con un ápice muy abierto que ya les había enseñado esta radiografía, utilizaban en este caso la pasta triantibiótica que fue propuesta por Hoshino. Esta pasta está formada por tres medicamentos antibióticos que son el metronidazol, la ciprofloxacina y la minociclina. Ellos en su protocolo utilizaron hipoclorito a la máxima concentración, esta pasta triantibiótica que fue dejada por tres semanas dentro del conducto radicular y posterior a esto se hizo la colocación de más bien la provocación del sangrado dentro del conducto, la colocación de MTA en el tercio cervical y posteriormente una resina. Ellos observaron que después de 24 meses obtuvieron un perfecto cierre apical. El tipo de tejido que se formó pues en este momento todavía no lo sabíamos y al ratito vamos a observar en cortes histológicos qué tipo de tejido se puede llegar a formar. Esta es la publicación en donde él mencionaba el uso de la pasta triantibiótica con estos tres medicamentos y la manera en cómo se podían llegar a mezclar. Ahora, vamos a tener que regresarnos un poquito a nuestra histología básica porque necesitamos saber de dónde pueden llegar a provenir las células madre que permiten la regeneración endodóntica. Y bien, dentro del estado de casquete en el desarrollo de los órganos dentarios podemos reconocer tres estructuras básicas y principales que van a formar el diente en general que es el órgano dental que va a formar el esmalte, el folículo dental que va a formar a los tejidos periodontales y la papila dental que va a ser la encargada de formar a pulpa y al complejo pulpo dentinario. En el estadio de histodiferenciación y morfodiferenciación vamos a reconocer otras estructuras que también son sumamente importantes que es el epitelio dental externo y el epitelio dental interno. Estos van a dirigirse hacia apical formando un diafragma o un asa cervical que va a ser la encargada de formar la vaina epitelial de Herwig. A medida que esta vaina epitelial empieza a proliferar y estas células empiezan a crecer estas se dirigen hacia la parte apical del diente para que se pueda llegar a formar la raíz como tal. En la parte coronal ya tenemos a los odontoblastos que están formando dentina a los ameloblastos que están formando esmalte y en la porción central la pulpa que ya se está diferenciando poco a poco para que se pueda llegar a terminar la formación radicular. Sin embargo cuando nosotros tenemos un proceso que interrumpe este desarrollo radicular nos podemos encontrar con casos en donde el diafragma epitelial se va a quedar así como tal. Este diafragma va a dictar la forma que van a tener los dientes es decir si van a ser unio multiradiculares. Entonces en la parte más apical de estas proyecciones vamos a encontrar a la papila apical como lo podemos ver en este tercer molar extraído en donde la papila apical se puede despegar fácilmente de la porción terminal de la raíz. La importancia de esta papila apical es que esta va a tener una circulación colateral es decir que puede llegar a sobrevivir en casos en donde exista una necrosis pulpa. En este caso por ejemplo que es una paciente joven que tiene un tracto sinuoso que tiene apicin maduro paredes delgadas puede haber ingreso de bacterias a través de ya sea un proceso carioso o la fractura generada y esto hace que haya una diseminación de bacterias dentro del espacio del conducto pero con esta la presencia de la papila que se encuentra muy apical al ingreso de estas bacterias podemos tener supervivencia y por lo tanto esta puede ser la fuente de células mesenquimales que van a ser las que van a originar la regeneración en este reporte por Sonoyama podemos observar que en un en un corte histológico tenemos pulpa con las células que sabemos que se pueden presentar en pulpa más abajo de la pulpa entre la unión de la pulpa y la papila pical existe una zona que ellos denominan zona rica en células y por debajo de esta tenemos la papila pical ahora esta papila pical va a tener el potencial de generar células que son parecidas a odontoblastos cuando se pueden llegar a estimular y por lo tanto pueden ser la fuente primaria para la formación de dentina radicular en este estudio lo que vieron fue que cuando se llegaban a estimular con ciertos marcadores podían observarse que esta papila podía generar células muchísimo mayor que la propia pulpa dental de ahí la importancia de la fuente de células y de factores de crecimiento que se pueden llegar a encontrar en esta papila pical ahora estas células madre ¿qué características van a tener? bueno una de las características principales es que son capaces de autorrenovarse y otra característica es que cuando se dividen las células hijas van a tener las mismas características de la célula progenitora las podemos dividir en tres principales que son totipotentes pluripotentes y multipotentes las totipotentes y pluripotentes las podemos encontrar en embriones y evidentemente no se pueden realizar estudios en este tipo de células porque sería éticamente incorrecto si se ha observado que estas pueden ser capaces de desarrollar un individuo nuevo o diferenciarse en cualquier tipo celular pero no es posible realizar estudios con este tipo de células lo que sí es que podemos encontrar células multipotentes que estas también tienen la capacidad de diferenciarse o formar otros tejidos y esta la podemos encontrar en tejido fetal en cordón umbilical y lo más importante para nosotros es que las podemos encontrar en células madre de la pulpa dental un nombre que debemos considerar mucho y que no se nos puede olvidar es la plasticidad de las células madre esto quiere decir que estas van a tener la habilidad de producir células de diferentes tejidos ahora la fuente de estas células van a ser de nichos de células madre que se encuentran alrededor de los órganos dentarios y esta va a depender o la diferenciación va a depender de los factores de crecimiento que se van a liberar por el microambiente del tejido dental diógenes nos hacía un esquema en donde podíamos observar las diferentes fuentes de estas células madre se han hecho muchos estudios de células madre de la médula ósea y la que nos interesa a nosotros son las células madre de la papila pical las células madre de la pulpa dental las células madre de dientes de sigo y también las células del folículo dental que son las principales encargadas de realizar regeneración o de generar un nuevo tejido de las principales que podemos encontrar en pulpa son las células de la pulpa dental que tienen la habilidad de diferenciarse en células parecidas a odontoblastos y que pueden llegar a formar complejos pulpo dentinarios las células de la papila pical también se ha observado que cuando se estimulan con dexametasona y se suplementan con fosfatos inorgánicos tienen el potencial de diferenciarse en dentina o en odontoblastos o células muy parecidas a odontoblastos ahora en cuanto a los factores de crecimiento bueno estos factores de crecimiento los vamos a encontrar en el coágulo sanguíneo que nosotros vamos a estimular en el momento de realizar un procedimiento de regeneración este coágulo sabemos que es rico en fibrina fibronectina y vitronectina y estas son moléculas que van a permitir la adhesión de una osteoconductación también se ha observado que en la dentina podemos encontrar este tipo de factores y que esto va a ayudar a que pueda llegar a generarse también a través de la estimulación en dentina la liberación de estos factores de crecimiento el coágulo va a servir como un andamio para que las células madre puedan migrar al conducto radicular y estos generar la formación de tejido mineralizado estos factores de crecimiento son proteínas que se encuentran en la superficie celular que van a producir señales que inducen a la proliferación de las células madre y esto lo hacen de tal forma que estas puedan ser capaces de sintetizar y secretar una matriz mineralizada los principales factores de crecimiento que podemos encontrar son el factor de crecimiento transformador beta la proteína morfogenética ósea y el factor de crecimiento de fibroblastos cada uno si se dan cuenta tiene un nombre que va a dictar prácticamente el efecto que va a realizar es decir el factor de crecimiento de fibroblastos pues evidentemente se va a encargar de estimular el crecimiento de fibroblastos la proteína morfogenética ósea pues también va a estimular a células odontoblastoides y también puede llegar a inducir la formación de dentina reparativa y el factor de crecimiento transformador beta va a ser capaz de estimular la secreción de una matriz dentinaria y este es secretado por odontoblastos ahora otro componente importante que debemos considerar en la regeneración es el plasma rico en plaquetas este es utilizado como una matriz que podría llegar a reemplazar el coágulo sanguíneo y la importancia de este plasma rico en plaquetas es que contiene diversos factores de crecimiento como el factor crecimiento plaquetario el transformador beta el endotelial vascular epidérmico entonces el hecho de que exista una gran cantidad de factores de crecimiento pues permite que sea un andamio muy importante para poder realizar procedimientos de regeneración la manera en la que se puede llegar a obtener el plasma rico en plaquetas es relativamente sencilla obviamente se requiere de un equipo necesario y que puede ser un poco costoso que no podemos contar en el consultorio probablemente de manera habitual ya que se necesita uno obtener sangre del propio paciente esta sangre se puede llegar una vez que la obtenemos se va a colocar en tubos que van a contener citrato de sodio esto para que se pueda llegar a prevenir la coagulación de la sangre una vez que la obtenemos esta se puede centrifugar a 1500 revoluciones por minutos durante media hora para que se pueda llegar a separar el precipitado de plasma de los eritrocitos una vez que nosotros tenemos esto podemos obtener el plasma aspirándolo y colocándolo en placas donde vamos a combinarlo con cloruro de calcio para que este plasma rico en plaquetas lo podamos utilizar para la regeneración en cuanto a los irrigantes bueno las características que deben tener estos irrigantes es que deben tener un poder bactericida o bacteriostático deben tener capacidad de disolución de tejidos y también permitir la supervivencia de células madre y que estas puedan llegar a proliferar anteriormente cuando se realizaban estos procedimientos no había una estandarización y se podía llegar a utilizar el hipoclorito a la máxima concentración esto bueno ya se ha visto que no es conveniente ya que podría alterar a las células madre que están diferenciándose para poder realizar este tipo de estrategias y bueno dentro de los irrigantes que más comúnmente se utilizan es el hipoclorito de sodio a la concentración del 3% seguido por el uso del hipoclorito de sodio a la máxima concentración y por último al 1% Carla Ring observó que cuando se utilizaban este hipoclorito a la máxima concentración lo que se generaba es que las células madre que se estaban diferenciando pues no se adherían a las paredes de los conductos pero si se utilizaba por ejemplo EDTA o Aquantine que es una solución a base de ácido hipocloroso si podía permitir la supervivencia y sobre todo la adhesión de estas células a las paredes dentinarias también uno de los hallazgos importantes fue que en algunos casos en donde no se utilizó EDTA y donde había lodo dentinario en las paredes de los conductos podría haber adherencia de estas células sin embargo si era muy evidente que cuando se utilizaba la máxima concentración podría inhibir el crecimiento y la proliferación de estas células madre otro estudio realizado por Treviño hizo la observación de que el EDTA puede llegar a promover la supervivencia y la adhesión de las células madre de la papila pical en paredes de conductos radiculares otro de los hallazgos importantes en este artículo fue que la clorexidina al 2% es citotóxico para las células de la papila pical por lo tanto esta se tiene que erradicar y no se debe utilizar cuando queremos realizar procedimientos de regeneración lo ideal es utilizar el hipoclorito de sodio a una baja concentración para que este hipoclorito pueda desinfectar conducto para que se pueda generar la estimulación de células madre factores de crecimiento y esto ayuda a la regeneración muscular otro estudio importante realizado por Yamauchi observaba que el EDTA podría incrementar la adherencia de nuevo tejido mineralizado en las paredes de conducto entonces aquí lo que observaron era que cuando se hacía una combinación de sangre o de la estimulación de sangre dentro del conducto el uso del EDTA y un andamio en este caso de colágena se proveía un ambiente muy importante para que se pudiera llevar a cabo la regeneración y sobre todo la supervivencia de este tipo de células este artículo probablemente sea uno de los más importantes en cuanto al uso del hipoclorito de sodio ya que con este se demostró que cuando los utilizamos a una concentración de un 1.5% fue una concentración ideal ya que es el que la concentración que menos efectos tuvo sobre la supervivencia de las células madre otro hallazgo importante fue que cuando se utilizaba el hipoclorito de sodio a esta concentración y se adicionaba con EDTA esto era capaz de generar una mejor proliferación como que el EDTA ayuda a que por sí solo el hipoclorito de sodio a una baja concentración no afecta a las células madre y cuando se utiliza en combinación o seguido del uso del EDTA había una mayor proliferación celular por lo tanto es una combinación muy conveniente en el momento de realizar nuestros protocolos de desinfección en casos de dientes con ápice inmaduro en cuanto a medicamentos bueno hemos sabido que tenemos diferentes medicamentos que hemos usado para la regeneración principalmente todos los tratamientos de regeneración que se empezaron a reportar hablaban de la pasta triantibiótica como una única solución para poder realizar estos procedimientos otro medicamento que es muy común utilizar es el hidróxido de calcio también se puede llegar a utilizar formocresol sin embargo el formocresol no se ha visto que tenga ningún efecto en la regeneración por lo tanto pues no se debe utilizar y otros en menos cantidad era el uso de pastas triantibióticas modificadas es decir se quitaba alguno de los antibióticos en este caso la minociclina y se podía utilizar con otro tipo de medicamentos como amoxicilina o como clindamicina para formar una pasta triantibiótica pero modificada otro era el uso de pastas diantibióticas en donde aquí se erradicaba totalmente la minociclina y por qué se tiene que erradicar la minociclina porque este medicamento lo que provoca es una pigmentación muy fuerte en la superficie dental si no la colocamos de manera adecuada lo que va a provocar es que el diente se va a poner de color negro por lo tanto no es conveniente utilizarla actualmente si nosotros vamos a hacer uso de esta pasta triantibiótica es preferible cambiar la minociclina que es el derivado de la tetraciclina por otro medicamento como les mencioné ya sea por clindamicina o amoxicilina Trout mencionaba la manera en cómo se puede llegar a mezclar esta pasta o cómo se puede llegar a utilizar y lo que se hacía básicamente era obtener proporciones iguales de estos medicamentos en proporciones 1 a 1 a 1 que se mezclan con propilenglicol o macrogol estos vehículos generan como una consistencia aceitosa y esto permite que pueda ser llevado de manera fácil o relativamente fácil dentro del conducto radicular dentro de los lineamientos que están dirigidos por la asociación americana de endodoncia se menciona que si vamos a hacer uso de esta pasta es importante que la coloquemos lo más allá posible del tercio cervical para evitar en la medida de lo posible la pigmentación este estudio de Nikita Ruparel es un estudio sumamente interesante ya que en este se hizo una caracterización de células madre de papila apical y se hizo la combinación de diferentes medicamentos para saber qué efectos podrían tener sobre esta la supervivencia de estas células y de manera muy interesante se pudo notar que cuando se utilizaba cualquier tipo de antibiótico ya sea la pasta preantibiótica las pastas modificadas o el ometín lo único que sucedía es que todas podían disminuir la supervivencia de estas células madre otro medicamento que se colocó que se utilizó en este estudio fue el hidróxido de calcio y de manera muy pues no sorpresiva porque sabemos de las propiedades del hidróxido de calcio bueno pudimos observar que ese medicamento que hemos utilizado como un medicamento de intraconducto durante toda nuestra vida pues es el que es o fue en este estudio el único capaz de permitir no nada más la supervivencia sino la proliferación celular por lo tanto nosotros actualmente sugerimos el uso de este hidróxido de calcio como medicamento intraconducto suprimiendo el uso de pastas triodiantibióticas en cuanto a los andamios bueno las características que deben tener los andamios es que van a funcionar a manera de una matriz biológica esto quiere decir que se va a formar una red que es una red tridimensional que va a tener la función de realizar un soporte a las células que se pueden llegar a regenerar las características principales o los materiales principales que podemos obtener en cuanto al uso de andamios son polímeros naturales en donde podemos tener aquí la colágena polímeros sintéticos como el ácido poliláctico matrices extracelulares biocerámicos como el fosfato de calcio e hidrogeles que pueden ser contener materiales como colágeno natural fibrina y ácido hialurónico estos son algunos de los reportes que en donde hemos visto las características de todos estos tipos de andamios sin embargo nos vamos a enfocar a andamios de colágeno ya que la ventaja de estos andamios es que tienen una organización tridimensional que son biocompatibles que son reabsorbibles y que son de manera natural y fácil de manipular en un estudio realizado por Godlier observó que cuando se utilizaban estos andamios en premolares permitía que hubiera diferenciación y crecimiento de células madre y adherencia a las paredes de conductos radiculares ya que su estructura tridimensional y su forma esponjosa es suficientemente capaz para permitir que las células que se encuentran o que nosotros estamos estimulando que se encuentran en el coágulo sanguíneo combinado con este tipo de andamios pueden ser suficientes para que ayuden a la población celular para que ayuden a que éstas se puedan mantener dentro del conducto radicular y éstas no se puedan perder y generen el efecto deseable que es pues la estimulación de estos factores de crecimiento la exposición de matriz centinaria y por lo tanto la regeneración de los tejidos otro tipo de andamio como les mencioné anteriormente es el plasma rico en plaqueta que está indicado en dientes necróticos con ápice inmaduro y tiene la ventaja de funcionar como una matriz e incrementa la cicatrización tisular y proporciona estos factores de crecimiento que ya mencionamos que son autólogos y que permiten el engrosamiento de las paredes una de las desventajas es que pues la obtención es un poco complicada y también puede requerir obviamente un poquito de estrés para el paciente ya que pues en esta cita se tiene que hacer la extracción de sangre para que esta pueda llegar a formar el andamio de colágeno de plasma perdón de plasma rico en plaquetas ahora este estudio por Chandra Bajasa nos mencionaba que dependiendo del andamio que nosotros estemos utilizando va a ser la proliferación celular aquí se observó que la tasa de proliferación dependía totalmente de la composición del andamio y aquí en este estudio también demostraron que el colágeno era muy conveniente ya que este podría ayudarnos como un medio muy importante para permitir la proliferación de las células madres ahora hablando ya de todos estos elementos que ya mencionamos que forman a la ingeniería tisular mencionamos ya a células madre a los factores de crecimiento y a los tipos de andamios que podemos utilizar ahora ya cuando nosotros implementamos todos estos en conjunto pues estamos tratando de generar un nuevo tejido dentro del espacio pero ¿qué tejido se forma? bueno hay diversos reportes que nos dicen que los tejidos que normalmente se forman son tejidos que son ectópicos al tejido a la culpa normal estos pueden ser tejidos que son muy parecidos a hueso muy parecidos a cemento y tejido fibroso tejido conectivo fibroso Andrea Senivaclan en el 2012 hace un reporte de diferentes estudios en donde observaban cuáles eran los principales tejidos que se formaban dentro de estos conductos cuando se hacían procedimientos de regeneración y lo clasificó en cuatro tipos principales el primero es que hay una revascularización de pulpa y esto permite que haya una formación acelerada de dentina y la obliteración del conducto radicular esto sería lo deseable cuando realizamos procedimientos de regeneración otro tipo de tejido que se puede formar o que se ha visto que se forma es cemento y ligamento periodontal dentro del espacio del conducto radicular otro es el cemento ligamento y hueso dentro del conducto como lo podemos ver en estos cortes histológicos y por último podemos tener la presencia de hueso y de médula ósea dentro del espacio del conducto radicular probablemente esto sea lo menos deseable ya que eventualmente esto podría llevarnos a una anquilosis y pues por lo tanto la pérdida del diente otros reportes en donde se hacía histología de dientes que tenían que extraerse en este caso por razones ortodónticas en donde se había realizado previamente un tratamiento de regeneración pudieron observar también la presencia de dentina o de tejido que se adosaba a la dentina que era un tejido mineralizado si se dan cuenta y déjenme regresarme un poquito este caso fue manejado con minociclina y este es el tipo de pigmentación a la que me refiero que si no tenemos los cuidados necesarios pues obviamente no nada más se va a pigmentar la raíz sino también la corona del diente y esto estéticamente pues puede ser perjudicial para el paciente en este caso en este estudio de Becerra también pudieron observar la presencia probablemente no de un cierre apical como tal como se ve en esta radiografía pero sí la presencia de metamorfosis calcificantes a nivel apical que trataba de evidenciar que había generación de un tejido mineralizado que se estaba formando también pudieron observar que había proyecciones de dentina dentro de que estaban inmersas en un tejido conectivo fibroso y esto pues quería decir que probablemente si este diente lo hubieran dejado mayor tiempo dentro de boca pudo haber generado mayor cantidad de tejido mineralizado hasta lograr pues probablemente el cierre tanto del lápice como el engrosamiento de las paredes este también es un estudio muy interesante de la doctora Gaby Martin en donde ella realizó un procedimiento de revitalización así lo menciona en un paciente joven utilizando plasma rico en plaquetas por razones de una fractura en la corona del diente este diente tuvo que ser extraído y se pudo realizar la histología lo que observaron en todos los cortes histológicos en las dos raíces era que había presencia de un tejido calcificado prácticamente obliterando toda esta raíz como se puede observar en este corte quizá faltaba el cierre apical sin embargo podemos ver cómo el engrosamiento de las paredes se estaba generando y prácticamente en algunos puntos se había cerrado completamente ahora qué tipo de tejido se formó bueno ya al realizar diversos cortes histológicos pudieron observar que el tejido mineralizado que se formó era un tejido parecido a cemento y tejido conectivo fibroso no se observó una pulpa como tal o un tejido parecido a pulpa como tal pero sí la presencia de un tejido mineralizado lo que nos puede llevar a decir que fue un tratamiento exitoso probablemente no con una formación de pulpa como tal pero sí con esta formación de un tejido que evidentemente está ayudando a reforzar las paredes está evitando que este diente sea susceptible a una fractura pronta en este caso obviamente se fracturó porque el paciente pues era un paciente joven y estos son riesgos que se pueden llegar a correr cuando se realizan este tipo de procedimientos pero aquí lo importante es observar que cuando se realiza estos procedimientos sí se genera un tejido mineralizado hay otros reportes por ejemplo de Yamauchi en el 2011 donde utilizando el mismo protocolo que era el uso de sangre de EDTA y de andamios de colágena en algunos casos de incluso de esto fue un estudio en perros del mismo diente pero en diferentes raíces en algunos casos sí podían observar el cierre apical como lo vemos en esta imagen y en la imagen en donde sí había evidencia de un cierre apical pero había otros en donde no se generaba cierre apical para nada incluso utilizando el mismo protocolo sin embargo hubo otros cortes en donde se pudo observar la presencia de dentina asociada a tejido mineralizado y esta dentina asociada a tejido mineralizado tenía proyecciones que estas proyecciones son proyecciones de tejido mineralizado que están inmersas en la matriz dentina expuesta y por lo tanto este tejido pues propiamente va a ser el que eventualmente va a provocar el engrosamiento de las paredes de los conductos ahora en cuanto al futuro de la regeneración bueno hay que considerar que tomando en cuenta todos los factores que ya hemos mencionado a lo largo de esta charla pues es importante conocer que tenemos una fuente importante de células madre que estas pueden ser influenciadas por factores de crecimiento endógenos que también es importante conocer el uso de andamios bioactivos que pueden estar enriquecidos con nanopartículas que nos van a ayudar a mantener por un mayor tiempo a estos andamios dentro del conducto y por lo tanto permitir una mejor proliferación celular también es importante conocer que tenemos alternativas actualmente como EMTA o como biodentine que nos van a ayudar a regenerar y que nos van a permitir que haya un reforzamiento a nivel cervical y el uso de restauraciones finales que también deban ser suplementadas con resinas de última generación que tienen factores importantes que van a ayudar a reforzar estas paredes probablemente dentro de las dudas que existen mayor entre los colegas endodoncistas es el hecho de que muchas veces estos dientes son susceptibles a fracturas a nivel cervical sin embargo yo sí tengo la idea firme de que son procedimientos que son alternativas de tratamientos que van a ayudar a la supervivencia y sobre todo el mantenimiento de dientes que probablemente estaban indicados para una extracción en pacientes jóvenes en edades muy tempranas y sobre todo en pacientes que no han terminado de crecer y si nosotros utilizamos todos estos procedimientos con nuevas alternativas por ejemplo como el uso de estas manopartículas de chitosan que van a ayudar a que haya una combinación con andamios de colágena que esto pueda generar que haya una mayor expresión de genes y que por lo tanto permita la supervivencia de estos andamios de colágena y ayudar a que sean como una plataforma importante para efectos terapéuticos es importante mantenerlos y es importante considerarlos y tomarlos en cuenta para no realizar procedimientos que obviamente puedan afectar al paciente a largo plazo como por ejemplo la eliminación y la colocación de un implante o el hecho de que este paciente se pueda quedar parcialmente sin un órgano dentario mientras termina su crecimiento ahora si nosotros hacemos una revisión de nuevos elementos que podemos considerar en esta triada de ingeniería tisular vamos a considerar a las células madre a los factores de crecimiento y a los andamios pero tomando en cuenta otro tipo de factores que son factores tróficos estos factores tróficos lo que hacen es activar la migración celular y el crecimiento de células madre las podemos encontrar en factores de crecimiento parecido a la insulina a la quimiocina ligando 14 y proteína 1 lo que sucede es que cuando existe una exposición de la matriz orgánica de la dentina cuando hay una exposición de esta matriz orgánica y una combinación de células madre con los factores tróficos que se encuentran presentes en esta dentina estos van a ser capaces de permitir una autorreparación del diente entonces hay que considerar como nuevos elementos de la criada en regeneración a los factores tróficos a las células madre a los nichos dentinarios a la señalización molecular y a la presencia de andamios enriquecidos con nanopartículas por último ya para prácticamente terminar con esta charla les voy a dar los lineamientos que están dictados por la asociación americana de endodoncia esto es son los protocolos que la asociación americana ha dictado y que son básicamente procedimientos que nosotros podíamos tomar en cuenta como guía para poder realizar los procedimientos de regeneración inicialmente como les mencionaba al inicio de la plática es importante establecer el diagnóstico de necrosis pulpar una irrigación con hipoclorito de sodio y EDTA ya sabemos que la concentración del hipoclorito de sodio tiene que ser mínima al 1.5% y esta tiene que ser suplementada con una irrigación final de EDTA que nos va a ayudar a la exposición de matriz orgánica dentinaria que va a permitir el influjo de células madre y factores de crecimiento para permitir una mayor regeneración dentro de los medicamentos intraconducto que también menciona la asociación americana encontramos a la pasta triantibiótica a la pasta diantibiótica y ya vimos que es más conveniente utilizar el hidróxido de calcio como medicación intraconducto en una segunda cita lo que se puede realizar es el tratamiento ya como tal de regeneración es muy muy importante tomar en cuenta que se debe utilizar anestesia sin vasoconstrictor ya que si nosotros vamos a provocar un sangrado si utilizamos un anestésico con vasoconstrictor no vamos a lograr este objetivo es importante que en la segunda sesión utilicemos epivacaína al 3% y esto va a ser suficiente para que podamos obtener una buena anestesia y sobre todo que nos permita una provocación de sangrados sin ningún inconveniente también es importante considerar la colocación de andamios que pueden ser PRP o andamios de colágena y posteriormente el uso de MTA o biodentine como sellado a nivel cervical y posteriormente la implementación de resinas de última generación que están reforzadas que van a permitir que estos dientes se puedan mantener con mayor resistencia y que puedan ser menos susceptibles a fracturas hace poco en el posgrado de endodoncia de la UAP en donde yo doy clase hicimos un estudio utilizando diferentes medicamentos para el reforzamiento a nivel cervical utilizamos resinas como el Sonic Fill y observamos que este tipo de resina es muy muy buena y que se puede utilizar para reforzar a los dientes comparado con resinas convencionales nos ofrecía una muy buena alternativa y debe ser importante considerarla como una alternativa para poder realizar la obturación de estos conductos y el reforzamiento a nivel cervical y la reconstrucción final de estos dientes y bien pues vamos a terminar la plática con dos casos clínicos que han sido para mí de los más importantes y de los más interesantes que he realizado de regeneración el primer caso es de un paciente del sexo masculino de 9 años de edad este paciente tuvo un accidente que le provocó una fractura complicada de la corona no tenía movilidad pero si había sensibilidad a la percusión los dos dientes anteriores estaban afectados pero el órgano dentario 11 presentaba pruebas a las pruebas de sensibilidad respondía positivo el órgano dentario 21 estaba asintomático totalmente en este momento no presentaba ninguna sintomatología pero había sufrido abulsión en este momento como el que estaba doliendo más era el órgano dentario 11 se procedió a realizar un tratamiento de terapia vital pulpa quiero quiero aclarar que este procedimiento no lo realicé yo este procedimiento lo realizó una alumna del posgrado de endodoncia de Tlaxcala y el seguimiento del caso también lo llevó a cabo el doctor Pablo González que fue el encargado de realizar pues el procedimiento de regeneración bajo lineamientos que estábamos utilizando en este momento o en ese momento dictados por protocolos por Peter Murray el diagnóstico del órgano dentario fue la pulpa vital y lo que se hizo fue un tratamiento de apexogénesis se colocó un tapón a nivel cervical de MTA y posteriormente una resina pero lo que se observó al siguiente mes es que este diente presentaba ya signos de resolución en la pared mesial a nivel cervical entonces se realizaron pruebas de sensibilidad y ya no había ninguna respuesta por lo que en este momento se decidió realizar el procedimiento de regeneración y el procedimiento clínico lo realizamos de acuerdo a los protocolos y a los lineamientos que ya hemos visto que fue bueno el acceso la irrigación en este caso fue en el 2012 aún no teníamos los conocimientos ni los lineamientos necesarios para poder hacer una una o el uso de un irrigante a una menor concentración por lo que se tuvo cuidado de realizar la irrigación con hipoclorito de sodio la máxima concentración con agujas de salida lateral que nos ayudaban a mantener el hipoclorito sin el riesgo de que este pudiera ser extruido hacia tejidos periapicales posterior a esto se realiza la longitud de trabajo tentativa la activación del irrigante el uso de teaco como irrigación final y posterior a eso el sangrado intraconducto y después la colocación de colágena en este caso lo que se hace es que el colacote viene como unas líneas de colágena de más o menos 3 por 5 centímetros alrededor lo que hace es cortarla en fragmentos o en cuadritos muy pequeños y una vez que nosotros establecemos el sangrado dentro del conducto podemos llevarla con el uso de compactadores hasta que se llene y lo dejemos el material a nivel del tercio cervical del diente después de eso se debe hacer la colocación del MTA en este caso MTA blanco y se debe cubrir después con una resina dual o con una ionómero de vidrio para que permita que la resina de reconstrucción del diente se pueda adherir fácilmente todo este procedimiento se realizó en una sola sesión insisto porque lo hicimos bajo protocolos que nos habían o habíamos estado utilizando en este momento estas son las radiografías o parte de las radiografías que se tomaron en este momento y aquí es así es como quedó el caso clínico este paciente lo estuvimos siguiendo más o menos por unos dos años y únicamente les quiero mostrar los controles a dos años en donde mandamos una tomografía y en este caso lo que observamos fue que el órgano dentario 11 si tenía un cierre apical se veía incluso la formación de un puente dentinario y el cierre del foramen apical pero en el caso del diente que había sufrido abulsión no tuvimos el mismo éxito sin embargo parte de lo bueno que puede tener este caso es que el diente si creció si nos damos cuenta en esta tomografía podemos observar que el diente creció prácticamente al nivel del otro órgano dentario lamentablemente este sufrió resorción que se puede observar en este corte pero el paciente se encontraba asintomático hasta el momento en el que lo dejamos de ver él ya después de dos años que estuvo constantemente yendo a citas de control pues los padres se desesperaron un poco y esto es algo muy frecuente que suceda entonces no pudimos tener más controles de este caso pero es un caso que a mí me gustó mucho porque los por lo menos lo que logramos fue que este diente se mantuviera dentro de boca y evitamos una extracción prematura en un paciente pues muy joven este es otro caso y probablemente de los casos que más satisfacciones me han dado de regeneración se trata de una paciente del sexo femenino de 8 años de edad se cayó de la bicicleta y lo que sucedió es que se provocó una fractura en el diente anterior el diagnóstico fue una fractura complicada de la corona cuando asistió la paciente se presentaba con un tracto sinuoso una endodoncista colega mía me la refirió para que yo pudiera realizar el protocolo de regeneración endodoncia por lo tanto fue que cuando llegó ella ya llegó con un acceso previamente realizado por la endodoncista y en este momento así fue como yo recibí a la paciente paredes delgadas a piso abierto la presencia de una pues lesión perirradicular y el diente con el acceso previamente realizado el protocolo que se realizó fue bueno cabe aclarar también que este diente estaba parcialmente erupcionado y la fractura estaba por debajo de la encía no era posible hacer un aislamiento de manera convencional por lo que tuvimos que hacer un aislamiento a distancia auxiliándonos en este caso de cionocrilato y wet jets para poder realizar un aislamiento de prácticamente absoluto no fue lo mejor sin embargo en el momento fue lo que pude hacer para poder aislar y para poder trabajar con este diente entonces lo que se hizo fue el acceso inmediatamente después del acceso se toma una longitud de trabajo tentativa hay que recordar también que el localizador de ápice no nos va a dictar para nada una correcta longitud en estos casos entonces nada más se hace como que una medición tentativa se toma una radiografía para saber hasta dónde podemos llevar nuestro irrigante y hasta dónde podríamos llegar a estimular el sangrado para realizar la segunda cita para realizar el procedimiento de regeneración en este caso se utilizó también hipoclorito de sodio y también utilizamos Q-Mix como irrigación final que sabemos que es una solución que contiene RTA se colocó hidróxido de calcio por dos o tres tres semanas alrededor de dos o tres semanas y después de esta cita observamos que la paciente ya no presentaba el tracto sinuoso por lo que en la segunda cita se procedió a establecer nuevamente anestesia sin vasoconstrictor el establecimiento del sangrado intraconducto el uso nuevamente de colágena en porciones pequeñas hasta rellenar el conducto y posteriormente colocar MTA y una torunda de algodón húmeda para que este pudiera fraguar y en otra tercera sesión se realizó la reconstrucción final todo eso ese procedimiento es importante que tengamos un seguimiento muy 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 exhaustivo ya que si nosotros le dejamos la reconstrucción final a un dentista probablemente no va a saber de lo que de lo que estamos o lo que estamos haciendo y puede llegar a confundirse por lo tanto es importante siempre mantener una interacción con nuestros colegas o con nuestros referidores para que sepan los procedimientos que estamos realizando y no crean que no estamos haciendo nada dentro de esos dientes así es como se termina el caso y a los tres meses empezamos a ver ya las citas de control en este caso el caso se había terminado en diciembre y a los tres meses se citó a una primera cita de control en donde ya pudimos ver evidencia de cierre apical al siguiente mes observamos una ligera reacción periapical sin embargo la paciente estaba sintomática si observan aquí fue un poco complicado poder realizar el selle de esta resina a nivel de la pared distal debido a que insisto seguía todavía con el diente parcialmente erupcionado lamentablemente la paciente se muda de ciudad que eso es otra cosa que también puede suceder y entonces aquí pues tenemos que ayudarnos de nuestra amplia red de amigos y colegas a nivel nacional para que en caso de que esto llegue a suceder pues podamos apoyarnos y ayudarnos para poder llevar un control de estos casos en este caso quiero agradecer también al doctor Bruno Conejo que me ayudó a darle seguimiento a esta paciente bueno pero antes de que se mudara mandamos a tomar una tomografía y en esta tomografía pudimos ya observar la evidencia de calcificación de la presencia incluso de un puente dentinario del cierre apical y de la resolución de la lesión pérdida apical pude realizar el seguimiento de esta paciente hasta esa fecha y posteriormente cuando se muda empezamos a tomar radiografías de control con ayuda del doctor Bruno cada tres meses y entonces aquí si nos damos cuenta comparando con el caso terminado en diciembre del 2012 en febrero del 2015 ya teníamos una longitud ideal es decir que estamos cumpliendo con los lineamientos dictados por todos estos estudios y por la asociación americana de endodoncia en donde nos menciona que los objetivos principales es permitir tanto el engrosamiento de las paredes como el crecimiento de la raíz y el cierre apical estos son controles en mayo del 2015 también ya teníamos a la paciente completamente sintomática en noviembre del 2015 ya no había evidencia de lesión se realizaban pruebas de sensibilidad la paciente en algunos momentos reportaba que sentía en otros momentos no pero vaya esto no es tan creíble porque muchas veces la sensibilidad puede deberse ya sea a tejidos de ligamento preontal o células que se pudieran llegar a expresar como odontoblastos pueden tener algunos canales vaniloides que van a ser suficientes como para generar un potencial de acción y por lo tanto recibir un estímulo y confundir esta respuesta positiva a una respuesta de vitalidad no necesariamente puede ser así sin embargo es evidencia de que puede ser que haya una regeneración de incluso de tejido nervioso dentro de los conductos hay que darle un poquito de crédito a este tipo de procedimientos en abril del 2016 podemos observar prácticamente el diente completamente sano aquí ya se permitió realizar el sello de esta raíz este es en octubre del 2016 y el último control que tenemos es en mayo de este año este año ya decidimos realizar los controles cada seis meses ya que la paciente se encuentra totalmente sintomática incluso ella menciona que pues ya no quiere ir al dentista porque ella se siente muy bien no hay dolor no hay evidencia de lesión perirradicular el diente no tiene movilidad no hay signos de alquilosis y si una evidencia de reparación por lo tanto podríamos considerar un tratamiento exitoso y bueno pues como conclusión es importante conocer que el éxito de estos procedimientos de endodontia regenerativa lo vamos a valorar cuando exista evidencia de la eliminación de los síntomas y de la regeneración ósea también lo vamos a evaluar cuando tengamos casos ay perdón pero está un poquito trabada la computadora cuando tengamos un incremento del grosor de las paredes y el crecimiento apical en el mejor de los casos también obtener respuestas de vitalidad y ahí aquí ya está funcionando este respuestas de vitalidad que podrían decirnos que estamos obteniendo buenos resultados y bueno pues también tratar de utilizar los nuevos factores importantes que han últimamente se han utilizado últimamente o estudiado últimamente para poder realizar estos procedimientos existe todavía mucha controversia en cuanto a los protocolos sugeridos y esto quiere decir que hay que hacer mucho más investigación para que podamos tener evidencia de mejores resultados y si nosotros vamos a hacer este tipo de procedimientos pues es importante que nos basemos en los procedimientos que nos han mostrado o demostrado tener mejores resultados a largo plazo por lo tanto pues tratar de seguir dentro de lo poco que pudimos aprender en esta hora los lineamientos que pues que prácticamente se están siguiendo actualmente les agradezco muchísimo su atención este es mi correo electrónico si tienen o quisieran alguno de los artículos que se mencionaron a lo largo de la charla por supuesto que se los puedo brindar solo escriban a mi correo y sin ningún problema yo se los envío en el momento que lo necesiten muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.